Bueno, venga la de frente Venga la de frente un poco más Bueno, poco a poco Izquierda delante, la derecha atrás Siempre marcando, ¿eh, Seba? Sin avanzar Sin avanzar, no avanzar No avanzar No avanzar No avanzar No avanzar No avanzar Atento al sound siempre Eso es Siempre la izquierda delante, Seba Va a la derecha atrás Tranquila Tranquila aquí delante Ahora Seba Va a la derecha atrás Le vamos ganando al frente Tranquilo, Seba, tranquilo Le vamos ganando un poquito al frente A la derecha atrás Todo el mundo calla ahí abajo No te lo lleves, Seba No te lo llevo No se lo delante A la derecha atrás Marcamos sin avanzar A la derecha atrás Bueno, venga de frente Alargar paso un poco más ustedes Vámonos Venga de frente Sin miedo Vámonos Vámonos Vivo Izquierda alante un poco Izquierda alante Alargar paso un poco más Derecha atrás Atento ahí Alargar paso un poco más Vámonos Vámonos Tranquilo Venga de frente Vámonos Vámonos Venga de frente Venga de frente Viene un poco más Venga de frente Un poco más Venga de frente Un poco más Hay que seguir Dile que pasen para allá Venga de frente Vámonos 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 Atexos Siempre andando Izquierda alante Izquierda alante Seba A derecha atrás Siempre andando ustedes Venga de frente Venga de frente Aquí lo se va ya Venga de frente A derecha atrás Venga de frente Venga de frente Venga de frente Venga de frente A derecha atrás Venga de frente un poco más Venga de frente 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 Bueno, venga de frente poco a poco Vámonos Vete llamando a la derecha Que embratado, eh Venga de frente un poco más, izquierda atrás No corre, no corre ustedes aquí ¿Quién de atrás? ¿Quién de atrás? No te quiero, no te quiero No te quiero No, te maras yo, un momentito Ahora, quiero para acá Los brazos para adentro Los brazos Los brazos Vamos, vamos, vamos Si quieren otra un poco Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno Gracias. ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! ¡Venga, repete mucho más! ¡Poco a poco! ¡De izquierda atrás los equipos! ¡Poco a poco! ¡De izquierda atrás los equipos! ¡Poco a poco! ¡De izquierda atrás! ¡De izquierda atrás! ¡Tanquilo, todos los hunnimos pendientes de eso! ¡Tanquilo! ¡Aquí en la de izquierda atrás! ¡Vamos a hacer aire a lo bien! a la derecha atrás quiera la derecha un poco a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda bueno, pararse pega lo que te va a dar si quieres que usted izquierda por igual poco a poco un poquito lo pegamos todo lo que pueda a la derecha atrás dale de frente a la derecha atrás a la derecha atrás a la derecha atrás a la derecha atrás bueno no tirarlo aquí detrás no tirarlo aquí detrás afuquer piloro caro qué caro 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 caro